Rápido, rápido, venga, por favor, pónganse los hombres de un lado, las mujeres del otro. Todos los obreros. Rápido. Rápido, quiero que me reparta una bandera a cada uno de los obreros. Quiero que me reparta una bandera a cada uno de los obreros. Vamos. Vamos a estar. Sí. Ayúdenme a entender. ¿Qué tal? ¿De sobraba? De sobraba. De... Mauricio. Sí. Vamos a grabar de... de Manuel y de Martín, Edna, alto, César, Álvaro, Miguel, Miguel Chaporro, Ricardo Barreto, Aleluya, 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 ¿Hay más? A las mujeres, ahí. Raquel, Laura Mira, yo no les conozco, La cosa de Juan, Ana, la hija, Ángel, Pedro, Pedro.